Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Pérez, espero que todo se encuentre bien, les mando un fuerte abrazo y muchos saludos. Donde quiera que van a ver el video, no se olviden de suscribirse, espero que sea su agrado, lo hago con mucho cariño. Y pues voy a hablar de dónde vengo y quién soy, manejando mi dialeto que es mi esteco. Y transcurso del video voy a pasar unas fotos que es Tetepec, que es Yucuyucá, ¿no? Pues yo vengo de una población que se llama Santiago Tetepec, que pertenece al estado de Oaxaca. Y ahí pues se habla un dialeto que es mixteco. Y pues con mucho orgullo les puedo decir que te hablo dos idiomas, que es español mixteco. Pues transcurso del video voy a pasar unas fotos que no sé a quién pertenece, pero le doy crédito a las personas que la haya tomado, que haya podido compartir en las redes sociales. Y pues muchas personas preguntan cómo me llamo, por qué cambio de nombre y por qué tengo tres nombres, ¿ok? Yo me llamo Sergio Marcelo Nicolás Pérez, soy originario de Santiago Tetepec. Yo me llamo Sergio Marcelo Nicolás Pérez, no, yo me llamo con el que no se llama Tetepec. Tetepecante, tepecante, 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 tepecante. Tepecante, 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 te de visca viti cuca y sin sacudió cuyo no ni llevo yo cuyo david viti gusta y compartir vídeo y haciendo ya que ya no yo viti da chaga con y de chaco shakikonin toku koni niya así chata koni iyo akoni maa sabat a chiyo sabat a loo chaco ni yo sinakata koni sama no te te pet no yukuyo kano no yukuyo chase no yukuyo diak no iyo yo ni llevo intiw tarikati ma koni se yo la su cha yo cha 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 yo kwan cha 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 koni yoko yu molinu no iyo koni yebo tashita chinda a no iyo koni yebo nase a cha cha kwan cha cha molinu kura yoko cha kura kwan cha kura tang cha kura sa kama iti takuakuyukuyo dayukuyo kano me siento orgulloso ver a las personas que van en el campos y las personas que lavan la ropa en el río con la mano me siento orgulloso de las personas que va a que que bailen chilena del pueblo muchas danzas que lamentablemente que se ha dejado hacia atrás que todavía no 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 se se activa o no vuelven a bailar en los en carnavales en la fiesta de san dios de tepet yo marcelo estado estoy una danza que se llama danza del tigre que se celebra el 7 de agosto pues soy un chico gay que que ha luchado a que que crezca como persona y como mi comunidad pues cuando a mí me invitan a este carnaval de 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 esto fui el primer gay que que ha empezado a a como te puedo decir que ha intentado pertenecer a una danza y eso es para mí es bendecido donde una persona donde los jóvenes me respeta y se respeta entonces pues te tepet es un pueblo donde existen muchas personas humildes donde hoy en día todavía hacen olla de barro mi vecina hay para aparecer en el transcurso de este vídeo varias personas que todavía hacen tortillas